Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar algunas ideas clave sobre lo que denominamos en psiquiatría y en psicología trastornos de la personalidad. ¿Qué es esto de los trastornos de la personalidad? Todas las personas, sin que nos dé tiempo a pensar directamente, frente a los hechos que van pasando alrededor nuestro, hacemos una interpretación. Cuando vamos por la calle y una persona nos mira, hay personas que espontáneamente, sin necesidad de pensar, en su cabeza lo que dice es, ah, me ha mirado esta persona, ya está. Otras personas dicen, ah, me ha mirado, yo creo que les he gustado. Otras personas dicen, ah, me ha mirado, ostras, parece que les he encantado. Parece que me han mirado con, bueno, como diciendo, qué tío más interesante. Hay personas que dirían, ah, me ha mirado, me ha parecido que me ha mirado con mala cara, yo creo que había mala intención en esta mirada, yo creo que no les he gustado. Es decir, de un mismo hecho, sin darnos cuenta, sin que nosotros lo decidamos, ya directamente nos sale una valoración de ese hecho. Esta forma espontánea de nuestra cabeza, no premeditada, nos encontramos con ello, no nos da tiempo a pensarlo, ya es faz, ya nos sale, es lo que determina, o que en psiquiatría podríamos llamar la personalidad de las personas. Ese enfoque espontáneo que hacemos de todas las cosas que van pasando a nuestro alrededor. Si ese enfoque que hacemos resulta que es muy extremo, es decir, llegamos a una conclusión muy intensa y muy radical, es posible que nos dé ciertos problemas. No es lo mismo frente a esa cara que nos ha mirado no darle ningún valor concreto que decidir que he encantado a esa persona y que por eso me ha mirado, que he resultado súper atractiva a esa persona. Y tampoco es lo mismo que si llego a la conclusión de que esa cara era mal intencionada y me ha parecido, ostras, que me miraba de una manera. Como en el día a día estamos expuestos constantemente a cosas que podemos valorar, como nuestra valoración sea muy, muy extrema, podemos encontrarnos con frecuentes conflictos en nuestro día a día. Esa forma que tenemos de espontáneamente abordar o racionalizar las cosas o enfocar las cosas, facilitará que nuestras habilidades sociales, nuestro funcionamiento en nuestro día a día sea muy ágil, muy fácil, o que sea muy complicado, digamos, muy estresante, porque tendremos sensación de muchas amenazas o de pocas amenazas en nuestro día a día. Cuando una persona tiene esa tendencia a valorar las cosas de una forma un poco radical, un poco alejado de lo que haríamos la media de la población, le denominamos trastorno de la personalidad. Digamos que si es un enfoque el que tiene un poquito alejado del que hacemos la mayoría, hablamos de rasgos de personalidad desadaptativos, que le da problemas. Cuando es muy, muy extremo, que le da grandes problemas en su día a día, hablamos de trastorno de la personalidad. Lo primero que uno podría decir, esto es una enfermedad, o que la verdad es que tampoco hay una definición unánime de que quiere decir enfermedad. Lo que sí que está claro es que hay personas que espontáneamente llegan a conclusiones muy intensas, emocionalmente hablando, y que les da un enorme problema de adaptación a la sociedad. Si la psiquiatría y la psicología se dedican en parte a aspectos relacionados con el funcionamiento de nuestro cerebro, que por ser un poco radical, un poco extremo, nos da problemas, como unimos, podríamos decir que la personalidad extrema podría considerarse una enfermedad, no sé si biológica, no lo sé, podríamos considerarse un problema de salud grave de un individuo. La siguiente pregunta que se nos suele hacer es, ¿y esto a qué se debe que uno interprete las cosas de esta manera o de otra? La verdad es que la medicina o la ciencia o las neurociencias no han demostrado en absoluto a qué se debe que una persona tenga una personalidad, una forma de valorar las cosas u otra. Parece, no obstante, que habría aspectos ya directamente genéticos, que uno nace con esa tendencia a valorar las cosas de una manera, pero también parece muy claro, muy claro, muy claro, que hay factores ambientales, sobre todo de los primeros años de vida de la persona, que pueden influenciar, como mío un poco, el cómo acabarás valorando las cosas. Podríamos decir que si cuando yo he visto una cara, ya siendo un niño, y me he asustado con esa cara, porque me ha parecido que había muy mala intención, si las personas en las que yo confío que están a mí alrededor me intentan hacer ver que a lo mejor he hecho una valoración demasiado rápida de esa cara, es probable que yo vaya aprendiendo a que de una sola imagen no puedo sacar conclusiones. O si, por ejemplo, cambiando de situación por completo, si una persona tiene una enorme tendencia a rápidamente que su cabeza piense, uy, lo voy a hacer mal, hombre, si en los primeros años de mi vida, personas en las que yo confiaba más bien me han hecho ver que yo podía hacer cosas bien, probablemente irá bajando esa tendencia a yo considerar espontáneamente, de forma rápida, que las cosas las voy a hacer mal. Si por el contrario, cuando tenía dudas de qué tal me saldría el examen, las personas cercanas a mí me dejaban ver, si siempre haces todo mal, seguro que lo harás mal, es que no vales para nada, hombre, es probable que esa idea de que no valgo para nada, que ya me salía de forma innata y que me la están reforzando, pues cada vez sea más intensa, y realmente mi cabeza tenga cada vez más tendencia a decir, no valgo para nada, no valgo para nada. Esa cara que me han puesto es porque se han dado cuenta de que no valgo para nada. Cosas así. Es decir, probablemente hay una predisposición biológica o genética, no demostrada, y probablemente hay un factor ambiental, sobre todo de los primeros años de la vida de la persona, no estoy hablando de uno o dos años, sino seis años, ocho años, diez años, doce años, quatorce años, es decir, infancia, adolescencia, en la que todavía hay una elevada modulabilidad de cómo mi cabeza interpreta las cosas así, de entrada. Siguiente aspecto, y último, que quería comentar en este vídeo, es, globalmente hablando, cómo se aborda, desde el punto de vista de tratamiento, lo que denominamos trastornos de personalidad, o si es más leve, rasgos de personalidad, que es adaptativos. Lo primero de todo, es que hay un abordaje que es el clave, que es el psicológico, y un segundo abordaje no clave, no muy, muy, muy importante, que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento psicológico es el que es clave. La primera parte del tratamiento psicológico, o incluso antes, casi, casi, de iniciar el tratamiento psicológico, es que la persona se percate de que su cabeza, sin querer, está cometiendo un error, está dando por buena, una interpretación espontánea que hace la cabeza de las cosas, y a lo mejor, objetivamente hablando, cuando no es la correcta, o, como mínimo, no es seguro que sea la correcta, y, sin embargo, el individuo se la está creyendo. Es decir, lo primero, es que la persona se dé cuenta que ha juzgado una cara, que ha dado por buena la interpretación que hacía de la cara, cuando no tiene una certeza para nada absoluta de que su interpretación haya sido adecuada. Y, sin embargo, te has creído esa interpretación, y a partir de ahí, has actuado en consecuencia de esa interpretación. Es decir, lo primero que va a hacer el psicólogo, e, idealmente, incluso, el paciente se puede haber dado por su cuenta, es que hay un pensamiento espontáneo, los psicólogos le llaman distorsiones cognitivas, un pensamiento espontáneo, que has dado por bueno, sin analizarlo demasiado. Te has creído una interpretación muy rápida, muy integrada que tienes, de las cosas, ya se ha actuado en base a esa interpretación muy subjetiva. Una vez que hemos hecho esto, el psicólogo, el segundo intento, la segunda parte del tratamiento, lo segundo que intenta hacer es que, de forma progresiva, el individuo se vaya planteando alternativas o pensamientos diferentes a ese que a él le sabe, de tal manera que vaya cayendo poco a poco en que quizá su interpretación ni mucho menos es la única que hay, aunque no podemos saber cuál de ellas es la adecuada, y no sabemos qué quiere decir esa cara, que como mínimo, sepamos que hay muchas alternativas posibles, y, por tanto, cuidado, no nos quedemos solo con una, por si acaso es una muy amenazante, poco interesante, o por si acaso incluso has pensado que esa cara era que tú eras el mejor del mundo y que ias habiendo a cuenta. Hombre, no es amenazante, pero no es positiva a largo plazo esa interpretación. Este aspecto del tratamiento, que es el tratamiento psicológico, es el clave en los trastornos de personalidad. Sin entrar para nada en el tratamiento farmacológico, sí que vale la pena decir simplemente que algunas veces para frenar niveles de ansiedad muy elevados, niveles de angustia muy elevados o algunos síntomas como que esté uno súper lloroso o súper irritable, a veces que eso lo podemos mejorar con un fármaco y mientras eso va mejorando, el psicólogo va haciendo el tratamiento psicológico que será el clave para que a largo plazo esa persona pueda funcionar. O sea que hay veces que conseguir disminuir un poco el nivel de ansiedad, el nivel de lloro espontáneo, el nivel de irritabilidad, el insomnio, a veces mejorar un poquito eso puede incluso facilitar que el paciente pueda estar mucho más metido en lo que es el tratamiento psicológico. Hay veces que si el nivel de ansiedad está súper desbordado o que uno quiera intentar seguir las pautas, intentar hacer los pasos que nos va proponiendo el psicólogo, hay veces que puede costar un poco. Digamos que sería como si uno tiene un dolor enorme, enorme en la rodilla, quizá es difícil que la cabeza deje este dolor de la rodilla para meterse en un tratamiento en el que el individuo juega un papel clave. O el individuo puede dedicar la atención a ese tratamiento psicológico o sería complicado. Y por eso hay veces que transitoriamente damos un cierto valor al tratamiento farmacológico. Nunca como curativo, sino ayudando un poco a lo clave que es el tratamiento psicológico. Quien necesite más información sobre los trastornos de personalidad o sobre otros temas en general de psiquiatría puede consultar la página www.informacionpsiquiatría.com Muchas gracias.